Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo a los chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial, hoy es un gran día, hoy estoy mazo y contento y mazo feliz porque hoy chavales y chavalas, chavalas y chavales voy a comentar una cosa muy importante que tiene que ver con la próxima Copa América y también en este caso con la marca Nike porque ya se conoce mucha equipación que la marca Nike va a lanzar para la próxima Copa América y en este vídeo voy a mostrarlas porque ya se han filtrado muchas y porque ya son alucinantes. Vamos primero a una selección muy importante de la marca americana porque la marca Nike quiere mucho a Francia, quiere mucho a Inglaterra, quiere mucho a Nigeria y también por ejemplo esta marca americana quiere mucho a esta selección americana, a USA. USA va a jugar a Copa América, la va a jugar con una equipación local que ya está muy bien en pantalla y con una equipación que a mí sinceramente me parece bastante rara. En ella han puesto obviamente el blanco de forma principal y luego el secundario presenta rojiblanco y también color azulado. Mirad por ejemplo el escudo, el escudo está normal en la zona izquierda y luego en la zona derecha han puesto el logotipo de la marca americana en un color azul oscuro. Pero a mí esto no me gusta porque luego en el cuello han puesto un azul que en comparación con este es mucho más claro. O sea mirad que cuello tío, en él hay un estilo circular que presenta una zona rojiblanca, la izquierda, y que luego presenta una zona, la derecha, con un color azul que en comparación con este es muy clarito. O sea aquí un azul clarito y luego aquí un azul oscuro. Esto no me gusta mucho y me encuentro con que en las mangas han puesto el blanco y luego un final rojiblanco. Yo en el final tío hubiera puesto una zona azulada y luego ya rojiblanco porque esto era lo que yo en teoría pensaba que iba a ser en esta equipación porque hace meses vi que esto se filtró. En este uniforme conceptual de USA había un cuello como este, como que ahora se aprecia en esta imagen, y también un final de mangas que ahora no se aprecia en esta fotografía. Ahora en este final solamente hay rojiblanco y yo hubiera puesto algo de azul aquí y aquí y sobre todo un azul idéntico al del cuello, es decir un azul idéntico al del cuello en el logotipo porque no es normal tío que este azul se cambie, que aquí haya un azul y luego aquí haya otro. Esto no me gusta mucho y la equipación no presenta ni un solo gráfico porque en ella solamente hay blanco. Blanco por aquí, por aquí, por aquí y luego ya lo más interesante en este cuello raro y en esta manga que presentan un final rojiblanco. Esto me gusta pero la equipación no me convence. Y luego mirad por favor este lugar trasero porque aquí atrás también el cuello presenta una zona en un color y luego otra zona en otro, es decir un estilo rojiblanco y luego un estilo azulado. Pero es que luego en las mangas tío me encuentro con este final trasero. O sea aquí solamente un rojiblanco ¿vale? Blanco por aquí y luego un rojiblanco. Pero ahora en esta zona trasera me encuentro con que el rojiblanco en un lugar no se puede pasar al azul. El rojiblanco y luego un sector con mucho rojo y luego solamente azulado. Esta es la próxima local de USA, una equipación que obviamente me ha dejado con la boca abierta sobre todo por este paso del rojiblanco al azulado. Y ahora sobre todo lo que nos va a encantar y lo que nos va a fascinar va a ser ver el uniforme de Yusita porque USA tendrá este equipaje local y luego aparte tendrá esta segunda equipación que es alucinante. Alucinante. Mirad que auténtica locura ha hecho la marca Nike en esta equipación alternativa de Estados Unidos. En ella han puesto un cuello con un color azulado ¿vale? Y un cuello que os lo juro presenta un corte. Mirad por ejemplo esta próxima equipación de Portugal. Portugal va a ir a la próxima Eurocopa con una equipación local que tendrá un corte en el cuello. Porque esta zona izquierda no es igual que la zona derecha. Eso pasa en Portugal y también pasa ahora en USA. Aunque este cuello al presentar únicamente azul no nos muestra muchísimo este corte. Pero os lo juro que en él hay un corte. Aquí azulado, aquí azulado y aparentemente en esta zona superior sin contar el escudo y el logotipo de la marca americana solamente hay azul. Azul, 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 logotipo en blanco, escudo en la zona izquierda y ya cuando la equipación está terminando vemos que hay un sector con blanco. Se pasa con este graficazo del azul a blanco. Una zona muy fina en blanco que luego nos hace pasar al color rojizo. Y esta equipación chavales me resulta muy similar a esta que yo tengo del Atlético. Mirad esta equipación. En ella hay arriba solamente azulado, por aquí azul y por aquí azul. Y luego ya a partir de aquí hay un gráfico que nos hace pasar al rojizo. Es cierto que aquí obviamente no es blanco pero esto y este acabado nos muestra algo familiar. Porque tronco esto, ahora mismo, es lo que vemos en esa equipación de USA. Algo muy similar, tío. Sin blanco pero algo bastante parecido. Y esto de USA tendrá al igual que esto unos shorts en rojo. El Atlético cuando vestía con esa equipación alternativa tenía unos pantalones rojos porque esta zona inferior está en rojo. Y esto obligaba al conjunto colchonero a tener unos pantalones rojizos. Pues ahora esto de USA a terminar con el rojo seguro al 100% nos va a ver unos shorts en rojo. Esto es alucinante. Y aunque en esta zona arriba solamente hay azul, luego abajo todo cambia por completo. Y vemos un graficazo con blanco y con rojizo. Esta AV de USA hecha obviamente por la marca Nike. Esta local con esta zona trasera tan rara, sobre todo en el cuño y en las mangas. Y ahora paso a Brasil, ¿vale? Porque Brasil tendrá esta primera equipación que a mí sinceramente no me gusta mucho. Y Sergio, ¿por qué no te gusta esto? A ver, a mí no me gusta, tío, porque no entiendo básicamente la decisión que han tomado de poner el escudo ahí y luego el logotipo en la zona derecha. Es decir, o pones todo en el centro o pones todo en su sitio. Para mí siempre el escudo debe ir aquí y luego el logotipo de la marca americana o de cualquier otra marca en esa zona. Escudo aquí y el logotipo aquí. Y si por cualquier motivo quieres ponerlo en la zona central del escudo, también pon el logotipo de la marca en la zona central. Por ejemplo, Inglaterra hace años le hizo esta primera equipación en ella. Había todo con un estilo central, todo esto ubicado en el centro y esto molaba. Pero ahora esto es como una mezcla y a mí las mezclas no me gustan porque han puesto el escudo en la zona central y luego el logotipo, en vez de ponerlo en el centro, lo han puesto en la zona derecha. Y ya que pones ahí el logotipo, pues deja el escudo donde siempre, aquí. Y esto a mí no me gusta porque en la zona izquierda hay un hueco enorme ya que en ella el escudo no se pone. Aquí un hueco y a mí esto no me gusta nada. Y tampoco me gusta nada encontrarme con este cuello. Aquí en esta división había un cuello bastante raro, con una parte en un color y luego por otra parte roja y blanca. Y luego en esta segunda había un corte. Pues ahora, este estilo de Brasil es un estilo incluso más raro que este y que este porque a mi parecer está inspirado en una hoja. Os lo juro, parece una hoja, tío. Porque mirad el cuello fijamente. En él hay una zona verde y luego encima han puesto como otra zona verde y parece un cuello con estilo hoja. Es raro de cojones y en esa equipación, aunque hay un cuello raro y aunque han puesto un escudo en la zona central dejando el logotipo en la zona derecha, me encanta lo que aprecio porque os lo juro que han puesto dos gráficos. Aquí se aprecia el primero, el más visible. Han puesto un gráfico en las mangas con azul y con verde. Un gráfico que luego veremos en la próxima segunda equipación que ahora mostraré. Pero luego este gráfico desaparece y se sustituye por otro gráfico principal. Porque en esta zona principal, aunque tampoco se nota en exceso, hay un graficazo con un color blanquecino o con un color amarillo clarito. Mirad esta zona porque aquí se ve claramente que no solamente hay amarillo. Hay un graficazo por aquí, por aquí y por aquí que obviamente tiene que ver con Brasil y que aquí en esta imagen se aprecia incluso mejor. Y luego ya en esta ubicación y en esta otra hay otro gráfico. Dos gráficos, un escudo central y un logotipo en la zona derecha y luego un cuello inspirado en una hoja. Esta es la próxima locura de Brasil ya confirmada y ahora pasamos a esta segunda equipación. Aquí había un graficazo bastante interesante en las mangas. Un gráfico con color azulado y con color verde. Y ahora este gráfico de las mangas se pone en esta segunda equipación, pero se pone con el color verde ausente. Es decir, en esta equipación alternativa no hay nada de color verde. Han puesto el gráfico de antes de esta manga, pero lo han puesto con un color azulado oscuro y luego con un color azulado algo más claro. Color azul oscuro y color azul claro. Y luego entre medias de este graficazo han puesto rayas horizontales en un color celeste. Porque en esta equipación hay cuatro colores. Han puesto azul oscuro y azul claro. Luego color amarillento en el logotipo de la marca americana. Y luego un color celeste en el cuello, en la manga, y también en medio de este gráfico. Gráfico, gráfico y gráfico. Y entre medias mirad esto porque hay líneas horizontales con color verde. Con un color verdoso o insisto, con un color más cercano celeste. Porque esto, por mucho que yo me invente que es verde, es más bien celeste. Celeste en una equipación de Brasil. Esto me gusta, pero ahora me encuentro con lo que antes odiaba. Con que han puesto un escudo enorme en la zona céntrica y el logotipo lo han dejado en la zona derecha. Y con que el cuello también presenta un estilo de hoja que ya aprecié en esta primera equipación. Esto no me gusta nada. Esta tampoco, pero es cierto que USA tendrá mejor residenta y que USA tendrá esto y esto durante la próxima Copa América. Esto es lo que a día de hoy se ha filtrado de la marca Nike para la próxima Copa América. Una de USA local, muy estadounidense. Una segunda con un gráfico alucinante que a mí me recuerda a este del Atlético. Y luego de Brasil se ha filtrado algo que no me convence. Porque presenta el escudo en la zona central y el logotipo en cambio en la zona derecha. Pero esto va a ser para la próxima Copa América y ya está por Gol de Sergio. Ha sido un placer. Gracias por venirme a seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal. En Gol de Sergio ya que estamos a punto. Pero a punto, a punto, a punto de ser 20.000 personas. Tío, opinad de esto que ya se ha filtrado de la marca Nike. Opinad de esto de USA y de eso de Brasil. Decidme qué os parece esa residenta que ya se conoce al 100%. Pronto más y mejor. Pronto más vídeos y pronto más contenido siempre y cuando apoyéis este auténtico díazo. Dadle a me gusta, compartidlo con vuestra gente y hasta la próxima. Con mucho amor me despido de ustedes. Se os quiere mucho. Gracias por todo. ¡Chao! ¡Gracias por ver el video!